muy buenas compañeros bienvenido al canal de la nada señores venimos con la parienta vale vamos a hacer una jornadita de rock fishing está la agüita de levante y nada vamos a intentar coger un sargito a ver si ella tiene suerte y consigue desbloquear cromo y a ver si se da algún pescadito así que nada señores let's go a bailar una bailita así no se suelta no me baila bailita bailita mira está bonita estamos liberados estamos liberados como siempre suelta se siga creciendo se va 2 bueno hay que secarlo Hay que sacarlo, tí. Hay que sacarlo. Cargo. Ahí. Vamos. Vamos. Vamos, señores. Nos vamos a liberar, ¿eh? Cuidado que bonito. Cuidado. 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 ¿Un pescado? ¿Un pescado? ¿Ya? ¿No se que es? y salgo algo y salgo no tienes que sacar gordito lo tienes que sacar no te pongas nerviosa no te pongas nerviosas en un sarguito es un sarguito es un sarguito no te pongas nerviosa que si es un salguito es un sarguito levántalo levanta lo de gorre bien te lo he dicho que te iba a llegar tuyo te lo he dicho que te iba a llegar tuyo te lo he dicho que te iba a llegar tuyo te lo he dicho que te iba a llegar tuyo te lo he dicho que te iba a llegar tuyo no pasa nada lo importante es cogerlo fuerte es una moncella es una que si cabe azul y rojo este es el agua no toda el agua me no lance, no lance, no lance, no lance, para que no se lia con tu caña, recoge rápido por favor da igual recoge rápido para que no se lien los cobales ah, eww como lo perdí me voy que estoy poniendo el chiste como otra ciudadera ahora pues es una doncella esto es una doncella seguro está quieta, hombre bueno compañero hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado como siempre vale si así dejar un buen like tanto a mí como a ella vale recordar están suscritos para no perder los futuros vídeos y ya habéis visto una jornadita vale con el levante muy fuerte apretando no hemos puesto un papadito ahí en la roca pescando pero bueno hemos cumplido el objetivo hemos tocado el sarguito lástima que se me ha escapado a mi otro y ella ha cogido su nuevo cromo también vale así que nada señores recordad que todo mi material lo tenéis disponible en fisherset.com vale y que con el código franc navarro tenéis un 5% de descuento un saludo a todos vale y hasta la próxima un saludo y buenas pescas